¿Qué es la crisis social, económica y humanitaria? El valor de la cooperación, el valor de lo público pero con el compromiso de todos, el conocimiento como un elemento fundamental para generar capacidades, conocimiento científico, conocimiento institucional y el gran valor de la innovación porque no podemos hacer frente a los nuevos retos con viejas recetas del pasado. Y todo ello tratando de trabajar de manera colaborativa, organizada, coordinada y respetando los derechos humanos y generando condiciones de equidad para todos y para todas. Bueno, os deseo lo mejor, os animo a seguir trabajando con la misma ilusión, con la misma resiliencia, con el mismo empuje de siempre. Mercedes Flore desde el Centro de Formación de la Cooperación Española en Uruguay.